Otra noche y nos volvemos a encontrar Entre amigos, compartiendo esta pasión Renovados, recargados, te vamos a hacer flashear Participar, no te vayas, es un checkpointer más Y ya arranca Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint Filosofía en Gamer Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint Somos gamers como vos Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint Y mi juego hace mucho más Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint Comienza el show Checkpoint, Checkpoint Checkpoint